¡Suscríbete al canal! El patazo elevado está profundo, amigos, con el jardín de la derecha, a lo más profundo, ¡la bola! ¡Oh, mi Dios! ¡Llegó Cano! Una para las estrellas, amigos, sonrón de Robinson Cano. La calidad se impone, Ricardo. Pero hizo todo el esfuerzo posible. Robinson Cano, ¿verdad? El patazo elevado entre el right center fiel, ahí está el jardinero central, y lo atrapa. Diferencias defensivas. Floreal conecta esa línea que pasó por encima de la cabeza de Fernando Tatis Jr., sencillo al centro. Corriendo el hombre de la primera, el disparo del cacho de la segunda. Y el hombre se barrió safe. Base robada para Floreal. En el montículo por los leones. Leic conectó ese patazo elevado en territorio detrás de la media luna por el centro. Ahí está el torpedero y lo atrapa. Ahora conecta a batazo elevado por el lado derecho. Ahí está el inicialista, también el intermediista. Y lo atrapa el intermediista para el segundo out. De rebote alto, un paso atrás en la antesalista. Safe en la primera. Viene para la goba el corredor y anotó en carrera. Se durmió todo el mundo aquí. Así lo dice. Fuerte el batazo por tercera. Apenas pudo tumbar la pelota. El brazo de Tati no es suficiente. Como operador Brugal. A la curva. Fuerte el batazo. No pudo reaccionar a tiempo. Ahora Tati despertó la pelota. Va para la tercera. El hombre que antes estaba en la primera. Y llegó hasta la tercera base. Por Brugal. Tocó la pelota. Viene para la goba el corredor de la tercera. Liz muy bien. Se fue para la primera. Y hace el out en primera. Y anota en carrera. Un safe squeeze play. Batido empatado. Se lo canta. Precioso lanzamiento ahora. De Radamesli. Se es ponchado. Muy inteligente. Muy superior. Vamos a ver. Debe ser pasado. Lleva adentro. Uno más para Radamesli. Se es ponchado. Franchi Cordero. Lo ganó Genesis Cabrera. Bueno. Otro buen contacto de Robinson. Robinson Cabrera, amigos. Profundo por el right field. A lo más profundo. Big Liger es Big Liger. Oh, mi Dios. Se fue de horror, amigos. Para Robinson Cabrera. No lo quiero decir. No lo quiero decir. Lo estaba pensando, Ricardo. Y es para mí. Y él se atreve. Honrón de tres carreras, amigos. Abanica y esponchado. Sócrates Grito. Entonces está Fernando Tati. Que es un más valioso. Un round robin. Abanica y esponchado. Con el bicheo que estaba arrastrado. Junior Lake. De rebote alto. Cómodo para el torpedero. Y lo retira la primera por la vía. Sesenta y tres. Le pegó. Golpeado. Aderín Rodríguez. Va para la primera. Cuarta bola bala. Transferencia para Luis Liberato. Quien va para la primera. El batazo de línea. Que se fue de Gitas. El jardín de la izquierda. En territorio corto. Cortó allá Junior Lake. Y detuvieron en tercera el corredor de segunda. Sencillo para Floreal. El batazo que pasa de Gitas. Entre primera y segunda. Ya notó en carrera. El corredor de la tercera. Ya corta la pelota. El jardinero derecho. Movido el corredor de segunda. Pero regresó a tiempo. Dispara tercero. Y también regresó. Sigue en las bases llenas. Cuarto lanzamiento malo. Transferencia. Y viene en carrera forzada. Nombre de la tercera. Con la tercera carrera para los Leones. Cuatro. Una actuación ofensivamente. Hablando mejor que la de esta vez. La línea que da un salto. Y atrapa el torpedero. Todos los padres de San Diego. El batazo que está en el cuadro. Ahí lo pidió ya el inicialista Darlene Rodríguez. Y lo atrapa. Para el siembra. Hace menos frío que antes. Ese fue un buen contacto. Está lejano el batazo amigos. Entre Rice Center. El fin la bola contra la pared. Ya cortó el jatinerero central. Y es doble el batazo para Luis Liberato. La línea de Hindas. El jardín de la derecha. Ya cortó Filia. Viene para la goma. El corredor de la segunda. Y se empató el juego amigos. El rodado para el inicialista. Perdió la pelota. Díaz por detrás. El intermediista. Primera. Seife en la primera base. El batazo de rebote que estaban buscando en el right field jugando en la segunda base. Y lo retira en la primera. Tuvo que vería. En esos seis días. Ah, sorprendieron a Gustavo. Ahí lo está siguiendo el intermediista. El disparo del antesalista. Y al hombre está sorprendido. Abanica y esponchado Junior Lake. El auto en primera por Rabia 23. Abanica ahora. Un swing grande de Sambor Pimentel. Y esponchado es el... Línea fuerte que se fue de hit entre el left center field. Va a anotar Filia desde la segunda. Ya corta el jardinero central. El disparo viene al cuadro. Y anotó en carrera el exfilia con la ventaja para las estrellas. A tener una defensa más óptima. Ahí se le dieron. A lo más profundo, amigos. Entre el left center field. La bola chocó contra la pared. Betancourt va doblando de tercera para la goma. Y vamos a ver. Se fue de jorron por encima de la amarilla esta vez. Jorron de dos carreras, amigos. Para Jeremy Peña. Mínimos el nuevo pitcher de los Leones. De rebote alto para el antesalista. Aparece vuelo para dos. Ahí uno en segunda. Dos en primera. Por Rabia. Cinco. Seis fue el fio que entró. El rodado es bueno para dos en segunda. Un out. La primera. Doble matanza por Rabia. Cuatro, seis, tres. Ha arrastrado el lanzamiento. Cuarto malo para Florial. Quien va para la primera. En su última presentación. Abanica ahora un pincheo que estaba en la parte de afuera. Y esponchado Gabriel Guerrero. Es el segundo out del octavo. Sí. Manuel Mota. Ay, a esa le dieron, Manuel. A lo más profundo. La bola. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Monstruoso jorrón de Betancur. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Leico para el liderato. Abanica. Y esponchado. Se acabó el juego, amigos. Liquidado. Ganaron las estrellas. Ocho por cuatro. Ganaron el primero del mini playoff, las estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!